El déficit fiscal acumulado en 12 meses bajó por tercer mes consecutivo, llegando a 1,9% del PBI a marzo, menor en 0,1 puntos porcentuales del producto al déficit registrado a febrero. En marzo, el sector público no financiero registró un superávit económico de 1.105 millones de soles, mayor en 217 millones de soles al de marzo de 2018, producto de los mayores ingresos corrientes en 1,9% y de los menores gastos no financieros en 3,1%.